Si voy a entrar a la Escuela Normal Vista, que hay unas placas conmemorativas por San Martín y hay una sorpresa que la única placa, hola, la única placa que tiene el nombre de un funcionario público es la placa de mármol del candil del intendente Miguel Ángel Lunqui, que está con su nombre, está violando la ley de ética pública, artículo 42, es muy simple, tan complicado es, ¿por qué nadie hace nada? ¿Qué pasa? ¿Qué miedo hay de opinar, de estar en contra del intendente? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley? Bueno, actuemos individualmente, no hace falta hacer una manifestación, individualmente apoyemos esta idea de limitar el abuso de los funcionarios en las obras públicas y las placas, que sea todo para que seguimos defendiendo la educación pública con el sistema de voucher, no con un Estado intermediario, que usa la plata para lo que sea la gana. Sistema de voucher para limitar el Estado. Ok.